Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. En el día de hoy te doy las gracias por estar aquí conmigo. Gracias a cada uno de ustedes quien apoyó este contenido, la telenovela mi secreto. En el día de hoy finalizó de una hermosa manera. Ahora bien, las personas que hicieron el mal tuvieron que pagarlo, incluyendo a Natalia. Natalia no tomó unas buenas decisiones, no tomó un buen camino. Valeria gracias a Dios terminó esta telenovela de una buena manera. Terminó conociendo el amor, teniendo a un bello bebé y por supuesto conociendo personas excelentes. Fabiola pudo aceptar la gran responsabilidad de su bebé y así se compromete a ser mamá. Natalia está en prisión. Está protegida por una señora muy buena, la cual ayudaba y protegía también a Valeria cuando ella estaba allí. Natalia termina con el corazón roto y se terminó sincerizando al lado de Valeria. Valeria la entendió y la perdonó. Hicieron las paces y terminaron como mejores amigas nuevamente. Mateo le ha propuesto a Valeria casarse con él y empezar una vida nueva y una vida desde cero. Ahora la espera de un nuevo bebé sería lo genial, lo más espectacular de esta historia. Vemos también en la telenovela como Ernesto y Daniela se lograron preparar para ser unos abuelos increíbles y para tener la dicha de tener a su hija cerca con su nieto. Aparte que ellos mismos harán sus planes ya que planifican irse del lugar donde están viviendo. A Fedra no le ha ido nada bien, mientras que a Gabino le va súper mal, le va muy pésimo ya que es rechazado en la cárcel en la cual está. Está siendo muy maltratado y ofendido por su situación física. Gracias por ver estos vídeos. Para mí fue un placer presentarle siempre los avances de la telenovela.